... Ahí lo tienen ustedes, estamos justamente en la puerta de la Unión Musical y Artística de SAS y estamos con su presidente para hablar un poquito de lo que ustedes ya están escuchando de fondo, ¿no? De las obras, de las mejoras, que aquí en esta sede, donde tantos músicos han pasado y todavía están, pues desde luego tiene que ser protagonista ahora mismo ante sus pantallas. Presidente José, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Obras son amores, ¿no? Como se dice vulgarmente. Y no buenas razones. Sí, bueno, la verdad es que este era un proyecto que ya la anterior Junta Directiva con Juan Blesa al frente ya tenía en mente. Nosotros lo que hemos hecho este año ha sido hacer un proyecto con ayuda de Juani, que es la arquitecta que ha hecho todo el diseño de la obra y es músico de nuestra banda. Y lo que hemos hecho ha sido solicitar una subvención a la consellería, que publican todos los años para este tipo de reformas de locales sociales, de sociedades musicales, con la suerte de que este año nos han asignado una parte del presupuesto para poder acometer la reforma del local y ahí estamos. Bueno, enseguida vamos a hablar de estas obras, aunque de la mano del presidente, pero vamos a ir por orden, ¿no? Concierto de este fin de semana en honor a la Virgen de los Frutos. No se puede celebrar todo lo que se tenía previsto, pero bueno, por lo menos un concierto y la Santa Misa sí que se va a poder llevar a cabo. ¿Qué es lo que quiere un músico, no? Porque lo que quiere un músico es tocar, es interpretar sus piezas, salir a la calle, estar en contacto con el público, aunque sea en la distancia, que es lo que toca ahora? Sí, realmente están siendo meses muy duros para todos, pero para la cultura especialmente y para nosotros, como no puede ser de otra manera. Nos confinaron, estábamos a punto de hacer el concierto de presentación de las obras que íbamos a interpretar en el certamen de la Diputación Provincial de Alicante, en Torrevieja, en la primera sección. No pudo ser, no se pudo hacer el concierto ni el certamen. Y bueno, están siendo meses muy difíciles. Pudimos hacer el concierto dentro de la campaña de Músicas Pobles en el campo de fútbol y bueno, cuando el ayuntamiento nos propuso la posibilidad de poder hacer este concierto, pues claro, enseguida dijimos que sí. Por supuesto, llevando siempre las estrictas medidas de sanidad y de distanciamiento y de higiene necesarias para poder llevar a cabo este proyecto. Pero bueno, se pidió colaboración a la fábrica de persianas La Viuda, a Rafael Esteban, que nos han cedido muy amablemente las instalaciones para poder hacer allí los ensayos. Y bueno, este concierto, de verdad, es la suma del esfuerzo de muchísimas personas y nosotros, pues con mucha ilusión de poder hacer nuestra música y de poder interpretar pasodobles de poblaciones que, por desgracia, no han podido celebrar sus fiestas patronales. Nosotros tuvimos la suerte de poder realizarla. Las únicas, las únicas. Y bueno, nuestro director titular, José Antonio Antolín, pues pensó que sería un bonito detalle interpretar en este concierto los pasodobles y marchas más representativos de las poblaciones vecinas con las que nosotros tenemos una especial vinculación porque son pasodobles que normalmente interpretamos cuando vamos allí a sus fiestas a tocar. Bueno, tengo entendido, por ejemplo, la entrada de Quintin Esquembre, Cristianos de Villena, lo digo por la cercanía, que Cristianos lo tenemos aquí enfrente, pero los de esas. Pero ahí hay un repertorio muy conocido, muy ameno y que engancha, ¿no? Porque todos, de una manera u otra, lo conocemos. Sí, haremos el La Musulmana, el Paso Doble Ideya, Petrel, Flamencos de Petrel, Amparito Roca, los estudiantes de Villena, Día Cuatro que Fuera, para los Moros Nuevos. Haremos también el himno de las fiestas de San Vicente. Haremos un concierto, yo creo que va a ser un concierto muy bonito, que animo a todo el mundo a que acuda. Se van a llevar, el ayuntamiento ha establecido un protocolo, junto con la policía local y todos los servicios de ayuntamiento, conserjes, etc., sobre el tema del acceso y el control de temperatura. Habrá dispensadores de gel hidroalcohólico, Protección Civil estará echando una mano también. Abrirán puertas con suficiente antelación. A las 8 de la tarde ya puede acudir todo el personal que quiera ir a escucharnos al campo de fútbol podrá acudir. Y la verdad es que animamos a todo el mundo a que venga a vernos. Se van a poner 400 sillas y el aforo que se va a permitir es de hasta 600 personas. ¿Cómo suena la banda en el campo de fútbol? Lo digo porque ya habéis utilizado esas instalaciones. ¿Cómo suena la banda? Pues sorprendentemente suena bastante bien. Es verdad que el distanciamiento y el que nosotros… Entre músico y músico. Sí, entre músico y músico, músico y público y sobre todo que estamos en un espacio abierto. Entonces, aunque la sonoridad evidentemente no es la más idónea ni es la mejor, pero sí que nos permite llevar un poquito de cultura y un poquito de la fiesta a nuestros vecinos y vecinas. Y alegría, porque lo que transmite la música es alegría y dejar de pensar en este COVID-19, en los malos rollos, en las malas noticias. Y eso es lo que quiere la gente, ya que haya distracción y cultura. Sí, sí, por supuesto. Esto es una oportunidad para nosotros para poder animar a la gente, para que no todos sean noticias malas, para que no todo sea tristeza y decaimiento. Queremos que también este concierto sirva un poquito para animar el espíritu un poco de todos los que vengan a escucharnos. Goza de buena salud actualmente la banda, amén de la circunstancia que estamos viviendo y también ese no llevar una continuidad en los ensayos. Bueno, como he dicho antes, es una situación muy difícil. No sabemos esto cuánto se va a prolongar en el tiempo. Realmente el grupo humano y de trabajo, nosotros estamos trabajando. Tengo una directiva de verdad que estamos trabajando muy duro. También es cierto que el apoyo de los músicos, de todas las personas socios, el ayuntamiento, por supuesto, que está ahí al pie del cañón también apoyándonos y de las empresas que siempre lo hacen, pues la verdad es que esperamos que podamos tirar para adelante. Pero es cierto que si esta situación se mantiene en el tiempo va a ser muy complicado que podamos retomar nuestra actividad normal. Es decir, ahora de cara al mal tiempo, no, al frío, pues ya no podremos hacer ensayos. Es toda la banda en conjunto, no podremos programar actividades en las que participe la banda sinfónica al completo. Eso va a ser muy difícil, pero bueno, habrá que a lo mejor reinventarse un poco y establecer grupos de trabajo más pequeños o grupos de cámara en los que podamos seguir ofreciendo algún tipo de actividad cultural, pero con un grupo más reducido de músicos. Claro, porque como bien decía el presidente, actualmente se está ensayando en la viuda, en una de sus amplias instalaciones, pero claro, allí no es lo más idóneo, ¿no? No, como he dicho antes, estamos muy agradecidos de que podamos trabajar allí, pero es cierto que es porque las temperaturas aún lo permiten. Las temperaturas aún lo permiten. Cuando haga frío allí, va frío que pela. Claro, SACS cuando hace frío hace mucho frío. Sí, entonces es un poco complicado, imposible, que podamos mantener los ensayos con la banda sinfónica al completo mientras que esta situación continúe. Y aún dando gracias de que lo podemos contar y de que estamos bien, ¿no? Porque la verdad es que está siendo un virus demasiado... Muy maldito. Sí, para todos los sectores, pero para la cultura en concreto está siendo muy difícil, muy duro. ¿Y cómo se está llevando esto? Porque, claro, cuando salís, por lo menos tenéis ingresos para la sociedad, mantenimiento, instrumentos, etcétera. Ha sido un verano sin salidas, ninguna fiestas, todas suspendidas, las últimas Villena, IBI también, que tendría que estar celebrando sus fiestas suspendidas, bueno, todo el verano suspendido. ¿Cómo se está llevando esto, presidente? Pues se está llevando muy difícil y muy mal. Nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro. Todos los ingresos que tenemos y que percibimos, tanto de las actuaciones que realizamos por la calle como las actividades que realizamos aquí en nuestra población, todo ese dinero va para el sostenimiento del local social, de la sociedad en concreto. Y la verdad es que esa falta de ingresos, pues no sabemos todavía cómo vamos a poder salir de esta situación. Tenemos el apoyo del ayuntamiento, así se ha manifestado en diversas ocasiones, que, vamos, esto es una cosa que es del pueblo, la unión musical es del pueblo de Sács. Nosotros nada más que vendemos cultura. Lo único que, nuestro único propósito es ofrecer al pueblo de Sács lo mejor de nosotros mismos y entendemos que es algo que tenemos que cuidar entre todos y que es algo que tenemos que mantener y apoyar entre todos, porque son 90 años de historia, 90 años de muchísimo trabajo, de muchísimas personas que antes que nosotros han estado aquí y yo creo que Sács se merece tener una banda como la que tiene y, por supuesto, pues que esto siga para adelante y podamos seguir funcionando va a tener que ser irremediablemente con la colaboración de todo el mundo. Se celebró aquel 90 aniversario, ya va camino de los 100 años, me imagino que ya la directiva estará pensando formar una comisión, porque el tiempo pasa volando, pero son 10 años, es una década lo que falta. Teníamos nosotros una comisión formada para los distintos actos que se iban a realizar durante el 90 aniversario, que el presupuesto era pequeñito, pero sí que es verdad que había mucha ilusión, había varias actividades programadas que no se han podido llevar a cabo. En la junta directiva que realizamos cuando al comienzo de la pandemia se decidió suspender todos los actos relacionados con el 90 aniversario y lo que sí que hicimos en la junta que celebramos en enero cuando presentamos las cuentas y aprobamos los presupuestos fue aprobar en junta una partida presupuestaria de 2.500 euros para que en 10 años la gente que tenga que celebrar el centenario pues tenga ahí un remanente y tenga un pequeño presupuesto, aunque no da para mucho, pero sí para que puedan celebrar la continuativa, cosa que no sé si vamos a poder cumplir, porque evidentemente esto nos ha trastocado a todos, evidentemente no va a haber presupuesto para a lo mejor estos primeros años poder dejar esa partida presupuestaria, pero esperemos que esto pase pronto, que podamos recuperarnos y que podamos celebrar el centenario como la Unión Musical se merece y como el pueblo de SAC se merece. Me restan dos temas, uno de ellos es cómo se inicia el nuevo curso 2020-2021, la palabra incertidumbre, y luego también vamos a visitar un poquito de las obras, de las mejoras que se están llevando a cabo aquí. No vamos a desvelar mucho porque lo bonito será que esté todo terminado para poder contarlo a todos ustedes. ¿Curso 2020-2021, presidente? Pues el curso 2020-2021 está ya todo programado, tenemos a nuestra coordinadora de escuela, que es Elena Galán, que ha hecho un trabajo extraordinario respecto al tema de organización tanto de las clases como de los grupos de las diferentes asignaturas. Hemos establecido también un protocolo COVID respecto a las medidas sanitarias y de distanciamiento y de higiene para el local, se van a hacer controles de temperaturas, se van a establecer mamparas en las clases de instrumentos, se han reducido los grupos de lenguaje para poder mantener la distancia de metro y medio y, en fin, hemos llevado a cabo todas las recomendaciones que por parte de Consellería y desde Federación se nos van indicando. Hemos hecho nuestro propio protocolo, adaptando todas esas medidas para que los padres y las madres puedan traer aquí a sus hijos con toda la tranquilidad y con toda la confianza del mundo de que aquí se van a cumplir todos los protocolos y que sus hijos van a poder estudiar en las mejores condiciones. Es cierto que debido a las obras, este año hemos retrasado el curso para primeros de octubre, la idea es que podamos empezar el 1 de octubre con el local ya totalmente remodelado y, vamos, por supuesto, seguimos animando a todo el mundo a que, si no lo ha hecho ya, pues que se matricule, que venga, que pide información. Estamos a disposición de cualquiera que solicite cualquier tipo de indicación respecto a qué medidas se van a tomar sobre el COVID-19 y las puertas de la Unión Musical siempre estarán abiertas para todo aquel que quiera. Bueno, con permiso del presidente, brevemente, vamos a entrar dentro para conocer cómo va el desarrollo de las obras. Diría yo que vaya diferencia, ¿no? Cuando entramos por la puerta principal y a este salón, que yo ahora mismo lo recuerdo como estaba, ahora me resulta un poco difícil, presidente, pensar cómo estaba este salón. Sí, bueno, la verdad es que ha sido un cambio… Abismal, ¿eh? Abismal, sí. Bueno, esto es todo lo que es la obra de albañilería, la han hecho la empresa de aquí, Sajeña, Hermano Sala. Y lo que se ha hecho principalmente ha sido la instalación de paneles de pladur para evitar todo el problema que había respecto a las humedades. Humedades. Sí, se han cambiado todo lo que es las ventanas, que eran muy antiguas y algunas de madera. Se han puesto ya las ventanas de aluminio cuando habla de cristalamiento. Y se ha cambiado el sistema de calefacción, que era muy ineficiente, era una caldera muy antigua. Se han puesto aparatos de aire acondicionado en cada aula, que son ya inverte, el consumo es muy poquito y son muy eficientes. Y lo que se ha hecho también es adaptar la entrada para las personas minusválidas. Y lo que hemos hecho ha sido un aseo específicamente para los niños, un aseo para los peques, con su váter y con su lavabo. Y luego hemos adaptado el aseo de señoras, que va a ser también el del minusválido, con una puerta más ancha para que puedan pasar con la silla sin ningún problema, y el de caballeros. Luego, todas las aulas, lo que se ha hecho principalmente ha sido panelar todo con pladur acústico y lo que es la parte superior, desde lo que es el techo de la escayola hasta el forjado, se han tabicado las aulas, se han compartimentado para que realmente estén insonorizadas completamente y no pase el sonido de una a la otra. También se han instalado unas placas de escayola nuevas, que son acústicas, llevan una especie de fibra y luego van cubiertas con una lámina de aluminio. Y se van a instalar también lo que son las puertas acústicas, para intentar que nuestros alumnos y nuestras alumnas puedan estudiar en el mejor entorno posible. Porque tenemos un profesorado excelente y queríamos que las instalaciones estuvieran a la altura de nuestro profesorado y de nuestra sociedad. Estamos viendo de primera mano unas obras de confort, de comodidad, pero una obra también con mucho tema invisible, que no se ve. No hay mucho dinero metido entre tabique y tabique para que todo el mundo nos entienda. Sí, el principal problema que teníamos era que las paredes, esto cuando se hizo la construcción original, las paredes exteriores son de bloque de hormigón. Entonces, cuando llovía, había problemas de filtración que conseguimos solucionar proyectando espuma de poliuretano en las paredes exteriores, pero aún así el problema de la humedad que subía del suelo, ese problema continuaba. Entonces, lo que diseñó nuestra arquitecta, Juani, es la colocación de paneles antihumedad hasta cierta altura y luego desde el corte hasta arriba con paneles acústicos. Y con eso esperamos que este problema quede resuelto, evidentemente. Enhorabuena, porque os lo merecéis. La verdad que se está quedando muy bien. Creo que no se va a poder hacer inauguración por el tema de la emergencia sanitaria que estamos viviendo, pero algo se hará para que la población, medios de comunicación, podamos conocer cómo va a quedar esta obra. Sí, por supuesto. Será una jornada de puertas abiertas en las que se notificará a nuestros socios y nuestras socias el día que se vaya a hacer, estableciendo un horario para que puedan entrar y visitar las instalaciones, guardando las medidas de seguridad y evitando las aglomeraciones, pero que sí que también, por supuesto, para que todo el mundo pueda ver cómo han quedado. Y sobre todo también quisiera aprovechar para agradecer a todos esos socios y socias que durante tantísimos años están apoyando a la Unión Musical, a la banda de su pueblo, que muchas veces me los encuentro por la calle. Yo soy socio más de 40 años y mi padre ya era socio y tal. Y la verdad es que… Y siguen ahí. Y siguen ahí. Y es de agradecer porque la verdad es que tenemos… De verdad que tengo muchísima suerte de presidir una sociedad en la que las muestras de cariño y de afecto por parte de todos nuestros vecinos y vecinas es impresionante, es increíble. Muy bien. Bueno. Y que sigan, y que sigan muchos años más. Sí, sí, de verdad. Porque esto es, como bien has dicho al principio de la entrevista, esto es del pueblo. Esto es de todos, esto es del pueblo. Es patrimonio del pueblo. Es patrimonio del pueblo, igual que su banda. Muy bien. Ya mi última pregunta. ¿Para cuándo se prevé que termine todo? Pistoletazo de salida, luz verde, para que escuchemos ya notas musicales aquí. La idea es que en las clases se reanuden la primera semana de octubre. Eso es lo que hemos informado los padres. Pero todo dependerá, por supuesto, de conforme vaya la sobra. Nosotros somos optimistas en cuanto a esto porque la verdad es que va todo muy avanzado. Y entonces nosotros tenemos la confianza en que las clases puedan empezar en octubre. Con lo cual, seguramente, la jornada de puertas abiertas, pues, saldría, pues, a lo mejor el fin de semana antes de octubre, el último fin de semana de septiembre. Bueno, presidente, muchísimas gracias por habernos recibido. Enhorabuena, que todo vaya muy bien. No, gracias a vosotros por darnos visibilidad, por estar aquí apoyándonos y apoyando la cultura en SACS. Intercomarcal Televisión. Pera tú, pera tots.